Vida mía Preparando ya sin decir que buen tiempo eres tú, ahora llueve, tú y yo salimos estornudas junto a mí, ya con la ropa muy ligera a moriré. Y me abandonaré, para ver de nuevo la vida mía, rapidísimo adiós, te miro afuera, veo tantos corazones escondidos, son igual que el mío, y así descubro que tú, sigues latiendo en mí, en mí. La vida mía Esta vida entre tus manos y las mías Esa cara tan hermosa en las heridas, que me produces tú, cuando tu sonrisa, cuando tu mirada se confunde en mí. Si así es la vida, la he tocado, la he sentido sobre mí, habrá dado a ti, por más parte de mí. No dudes que eres mía, serás la vida mía. Qué bella te veré, te miraré, cuánto amor me abarcaré con un abrazo. Si tiene alas, con sus alas volará, y me enamoraré, sin desconfiar, entérate que eres tú nadie más. Con la tormenta, tú y yo salimos, estornudas, otra vez contigo, empiezo a tiritar. La vida como se va, contigo, vida mía, por ti, la vida mía. La vida como se va, contigo, vida mía, por ti. La vida mía.